Lo que allí vemos es la ruta E53, estamos en Sierras Chicas, precisamente en Villa Silvina. Vinimos a contar una historia que está enclavada en este lugar, el castillo de Salsipuedes, se lo conoce. Acá vive Cecilia Villanueva. Cecilia llegó aquí a Salsipuedes hace unos 30 años y construyó un castillo. Acá hay un helipuerto, hay una piscina, hay habitaciones en suites. Esto ahora es un salón de fiestas y también un salón de té. Venimos a conocerla para que nos muestre su casa y nos cuente la historia de este lugar. Hola. Buen día. Cecilia, ¿cómo estás? Sí, pase. Permiso. Qué lugar maravilloso que tenés. Muchas gracias. ¿Hace cuánto tiempo estás acá? Casi 30 años. Casi 30 años. ¿Y cómo fue que llegaste acá a las sierras de Córdoba? Me encantó las montañas. ¿Te enamoraste de este lugar? Sí, sí. Me enamoré de Argentina y me enamoré de lo que es el clima porque soy de Alaska. ¿De Alaska? Allá hace frío en serio. Vine de Alaska. Bueno, vine de Nueva York, pero Alaska es donde yo viví la última vez y estaba muy frío. Entonces me encantó el clima. Bueno, y ahora este lugar es una casa de té y un salón de fiesta. Sí, sí. Lo puse casi de té como 25 años atrás también. Después lo cerré y puse salón de fiesta y casamientos y quinceañeras, eventos, conciertos, todo tipo de eventos. Y después, como está muy, la situación económica está muy mala. Ahora lo abrí la semana pasada. Este es el primer fin de semana. Es la reapertura del salón de té. Exacto. ¿Quién cocina? ¿Quién prepara todo? Yo. ¿Vos? Sí, ese es mi hobby. Me gusta cocinar. ¿Tortas? Tortas, comida, postres. Sí, yo me encargo. Son todos menús de Norteamérica. Por eso la gente atrae a la gente porque es otro tipo de comida. Otro tipo de comida. ¿En qué te inspiraste, Cecilia, para la construcción de la casa? Bueno, mis padres estaban en construcción. Mi ex marido estaba en construcción. Entonces, para mí, construir una casa así era como yo ya la tenía sabiendo en mi cabeza que me gustaba tener una cocina amplia, un living amplio, un comedor amplio, porque mi familia venía de Estados Unidos. Entonces, yo tenía que poner a seis dormitodos y tengo como seis baños acá. Pileta grande, una pileta que iba a hacer un canche de tenis y volley. Volley. Para los nietos y todo eso porque tengo nietos y tengo mi familia que le encanta venir a visitar. Me gusta mucho Argentina. Este es el salón de fiesta y entran 300 personas con mesas redondas sentadas. Esto no fue la idea original, sino que después se fue agregando a lo que era la casa. Sí, sí, porque la casa de té creció, creció, creció. Entonces, tenía que ampliar porque los casamientos venían de 200, 300, 400, hasta 500 personas. Yo no lo promocionaba así. La gente pidía. Claro. Le encantaba lo que es la montaña. Le encantaba que tenía espacio para estacionar. Estacionar. Sí. Le encantaba que tenían una pileta para decorar para su fiesta. Le gustaron que tenía escenario para la gente que quería que... Claro, acá en escenario. Sí, ajá. Si ellos quieren traer sus chefs, sus cocineros, sus mozos, está todo... Toda la instalación. That's right. Es todo así como freelance. It's freelance. Esta es la cocina del castillo, que lo dicen ellos, porque yo quería tener una ventana B para ver el sol en la mañana. Sí. Y estar amplia para que yo pueda cocinar, porque mi hobby es cocinar. Piso de madera, merzada de mármol. Sí, sí. Todo eso. Y mi mesa de roble, que traje de Estados Unidos. Bueno, esta es una cocina, pero ¿tenés otra? Otra cocina comerciante para las fiestas, sí. La de fiestas, más grande. Sí, sí, sí. De que usan los chefs y los cocineros. Yo no uso esa cocina. Esa es para los eventos. Y vos te viniste, te quedaste y ya no te fuiste. Me quedo acá porque el clima, para mí, me quedo con salud. El clima y el aire fresco es como si me dan mucho más salud. Y la vista que tenés acá, los cerros, a la mano. Sí, todo verde, todos los árboles, sí. Es como una bendición de Dios. ¡Gracias!